El Congreso de Puebla será sui generis en la próxima legislatura. En un poder legislativo dominado por Morena, encontramos a futuros diputados que llaman la atención, pues hay casos desde nepotismo hasta imposiciones. Liliana Luna Aguirre, que fue abanderada por Puebla al frente, representará al Distrito 2 con cabecera en Huachinango, en medio de la polémica por ser ni más ni menos que la esposa del alcalde de dicho municipio, Gabriel Alvarado Lorenzo. Caso similar es el de Urubiel González Vieira, quien representará al Distrito 14 tras dejar inconcluso su periodo como alcalde de Clachuca, donde por cierto había dejado como sustituta a su madre Guadalupe Susana Vieira Claudio. Hugo Alejo Domínguez será por tercera ocasión diputado local, dejando su improductiva participación en una curul federal, mientras que Gerardo Islas Maldonado dará el salto de Cedeso hacia la diputación por el Distrito 22 con cabecera en Izucar de Matamoros, donde pocos explican su triunfo. Por parte de Morena se tendrá al bien conocido pero novato en cuestiones legislativas Emilio Maurer Espinosa, a quien se le conoce más por haber sido presidente del Puebla durante la época dorada del conjunto Camotero en los años 80 y 90. Rafael Avianney García Romero llegará al Congreso local con temas de diversidad sexual bajo el brazo, por lo que la polémica no faltará en la legislatura local, mientras que expanistas declarados como Mónica Lara y Héctor Alonso Granados serán legisladores gracias a la ola morenista. Nibardo Hernández será el único perista en el Congreso local tras ganar el Distrito 23 de Acatlán de Osorio, municipio donde Morena se impuso en la alcaldía. Finalmente, el experto en tácticas de chapulineo, José Juan Espinosa, regresará al Congreso local para representar al Distrito 20 de Puebla Capital, pese a haber desempeñado el cargo de alcalde de San Pedro Cholula, donde por cierto es mal visto por los habitantes del municipio. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes. Gracias por ver el video.